Hola, mi nombre es Romina, tengo 23 años, nací en Quilmes, trabajo en un comercio en un local bailable, me gusta mucho mi trabajo. Me encantaría ser Chica M porque bueno, me queda un año para recibirme de locutora, así que me encantan los medios, me siento cómoda y lo disfruto un montón, así que espero poder formarme un futuro y que me vaya bien. Me encanta cantar, es una de las cosas que más me gusta en la vida, canto en la ducha, canto en el trabajo, canto todo el día y bueno, mis vecinos me quieren matar porque creo que escuchan más mi voz que la tele, pero bueno, me gusta mucho, ¿qué le voy a hacer? Mi arma de seducción creo que es todo, creo que es la mirada, la sonrisa, la forma de hablar y por supuesto también la inteligencia porque es importante lo que uno dice. Mi hombre ideal sería primeramente masculino, no me gustan los hombres hiper arreglados como hay ahora, me parece que la mujer tiene que ser femenina y el hombre tiene que ser un hombre al lado masculino, con presencia y que sepa llevar a una mujer y que sepa entenderla y cuidarla. Señoras y señores, estamos lindos, esta es Romina Moreira, quinta y última participante. 23 años de Avellaneda, 1 metro 77, gracias. 90, 59, 85 sus medidas, trabaja en la recepción de un boliche, quiere ser chica M. Dos palabritas nada más, ¿cómo le va Romina? Muy bien, perfecto. ¿Está disfrutándola, está nerviosa? ¿Cómo está? Un poco de cada cosa, pero siempre disfrutando. ¿Cree que puede ganar? Una vuelta de ella, una pasada, sí pasar la mano en el pelo y mirando para adelante. Bien, última pasada entonces, no hay más declaraciones y ya sumamos a las otras cuatro para que el jurado elija. Julieta me puede ir hablando arriba si quiere una apreciación, Julieta, por favor. A mí me gusta mucho la actitud, como dice Ana Má, falta quizás un poquito más de, no solamente actitud, sino también profesionalismo, están desfilando. A mí me gusta mucho la actitud, como dice Ana Má, falta quizás un poquito más de,